Bienvenidos a un nuevo video, que tal si salimos un poco de los tops, y empezamos ahora con temas más variados. En esta ocasión, toca hablar de algunos monstruos que guardan un poder oculto, cabe aclarar que en términos de Yu-Gi-Oh, los monstruos la tienen de dos, o tienen estadísticas de ataque o defensa altas, o tienen efectos para compensar su poder, aunque claro, siempre hay monstruos con ambos aspectos, pero lo que toca hablar, es de monstruos normales, que no tienen la capacidad de tener la segunda opción, y claro, que pasa con los que no tienen ataque alto, pues que se les da una descripción y ya está, pero hay algunos casos donde la descripción muestra más de lo que aparentan a simple vista, cabe aclarar que si los pongo aquí, es porque podrían volver nuestro mundo en un caos, para que se den una idea de que pasaría si solo un monstruo de este video existiera, sin más que añadir, empecemos. Todos sabemos que si alguien llegara a controlar la luz y la oscuridad, tendría la capacidad de tener acceso, a lo que se conoce en Yu-Gi-Oh, como la magia del caos, pues bien, Tauter Chanter, es un maestro del Jingle Yang, quien controla o manipula un delicado balance de hechizos y contrahechizos, no se fijan mucho en sus puntos de ataque y defensa, puesto que si este tipo existiese en la vida real, fácilmente podría tener al mundo a sus pies, el tipo puede utilizar y manipular tanto la luz como la oscuridad, solo para que se den una idea de lo que significa esto, en Naruto, el mismísimo Hagoromo Tsutsuki, un tipo sin mucha relevancia más que siendo el maldito sabio de los 6 caminos, siendo el primer yinchuriki de la historia, al sellar al 10 colas dentro de él, y es considerado la figura más poderosa de la historia de Naruto, siendo solo superado por su madre Kaguya, oh, y por cierto, la habilidad de controlar el elemento del Jin y el Yang en Naruto es conocida como la creación de todas las cosas, así que, creo que ya se fijan que nivel tiene este sujeto en nuestro mundo, ya que si sabemos con certeza que pasaría si algún personaje de Naruto fuerte existiese en nuestro mundo, pues este sería él, posiblemente, segundo personaje más poderoso de Naruto, y lo digo en base a la información de la Jika de Naruto. Pasamos ahora, a la historia de otra carta, que oculta algo, Maestro Señador Meisei, una de las pocas personas que tiene un buen dominio de los talismanes, este es un caso único, ya que otros monstruos pueden tener las mismas habilidades que otros, o las tienen más poderosas, pero en su descripción dejan claro, que son escasas las personas que tienen las habilidades que Meisei tiene, y podrán decirme que no podemos saber nada sobre su poder en base a ello, pero ahí es cuando aparecen dos cartas que solo funcionan con él, aquí hago una pausa, este también es un caso muy extraño, ya que aún siendo un monstruo cualquiera, tiene una carta magia continua y una trampa continua, hasta me recordó a lo de arquetipos fallidos o inexistentes jaja, en fin, regresando al tema, sus cartas le permiten tanto negar los efectos de activación de trampas, como de magias, en pocas palabras, este tipo, con su poco poder, oficialmente tiene la capacidad de anular por completo magias y trampas, por lo que no sería descabellado pensar, que tenga la habilidad de anular en ocasiones, pero como se dice en su descripción, su historia es un misterio, luego tenemos a alguien que ya fue mencionado en el top de mejores monstruos normales, pero primero, todos estamos de acuerdo cuando decimos que si pudiéramos controlar el clima, controlaría el mundo en sí, pues eso es lo que hace el control del clima, según su descripción, dice claramente que es capaz de controlar el clima, así de simple, pero si se ponen a pensar, el mismo tiene la capacidad de que en un lado y en otro esté muy soleado, mientras está haciendo tornados en otro lado, sin olvidar que puede simplemente crear ventiscas y demás con el fin de dejar en caos total al planeta, y todo eso, teniendo 600 de ataque, ¿quién lo diría o no? Ahora hablemos de algo un tanto más incierto, no voy a decir nada de esta carta, ya que su descripción solo deja muchas dudas, su descripción es, una muy frágil jarra que contiene algo antiguo y peligroso, nadie sabe que es lo que está dentro de esta jarra, pero lo único que sabemos, es que por nada en el mundo debería dejar de estar ahí, y regresamos con la capacidad de controlar el clima, solo que esta vez, no es solo el crear tornados y ya está, sino que el propio clima, y nada más y nada menos que el sol mismo, sean aliado, fácilmente podría destruir el planeta como si nada, simplemente creando un terremoto tan grande que partiera el planeta, o bien, lanzando ondas de calor a gran escala junto con ráfagas de aire caliente, azotando la superficie de la tierra, no sé, las posibilidades son infinitas, y esto te demuestra que si esas cosas, son débiles en el mundo de Yu-Gi-Oh, imagina entonces a que nivel están monstruos de mucho más nivel y fuerza, deja tú, posiblemente el poder de todos los monstruos que menciono en este video, no son ni de lejos algo peligroso en el mundo de Yu-Gi-Oh, te deja pensando la verdad, aquí voy a hacer una excepción, ya que si bien hablamos de poder oculto, el Daki en si no tiene fuerza notable, ni tampoco se dice que habilidades tiene, el cual es Hanigua, simplemente que es el protector de la tumba de un gobernante antiguo, o como todos conocemos, un ancien ruler, ahora, ¿qué cartas actualmente se llaman así? Pues, no existen alguien llamado de esa manera, pero si existen monstruos que se llaman rulers, de muchos tipos y muy variados, pero no hay alguno que pueda ser relacionado de alguna manera a Hanigua, pero aún así, el ser el protector de la tumba de un gobernante antiguo, es un peso muy grande, y se lo han dado por algo, y por último, creo que los voy a dejar con la cabeza muy, pero muy revuelta, a lo largo del video hemos visto seres capaces, de controlar la luz y la oscuridad, el clima, y de cosas que simplemente son algo de temer, y ahora, veremos a alguien que no necesita tanto poder, para hacer que el mundo esté en caos, y es alguien que muchos han dicho que es el monstruo más débil, el maldito Toussand de Yesidol, ¿alguna vez han leído su descripción? El tipo a pesar de ser débil, tiene la capacidad de controlar los corazones de las personas, y eso no es todo, porque sus múltiples ojos, le permiten ver y expandir los pensamientos negativos del alma de una persona, ¿se dan cuenta de lo mortal que es este sujeto? El tipo podría crear un ejército en un pestañeo, y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y aunque no lo crean, este es el video número 100 del canal, de verdad que este es un momento hermoso, nunca pensé ser capaz de subir más de 100 videos, y aún no me detendré jaja, me estarán viendo muy seguido estas semanas, o días, ya veremos que pasa, sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. Chau.